¡Sabe que yo te quiero! Hoy hay que ganar y ser primero Esta hinchada loca deja a todos por la copa ¡Eres mi ganadura! ¡Una buena gente! ¡Vaya a vivir en Argentina! ¡Vamos Argentina! ¡Sabe que yo te quiero! Hoy hay que ganar y ser primero ¡Una buena gente! ¡Eres mi ganadura! 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 ¡Es mi ganadura! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! ¡No me hay goce! ¡No tenemos que dar la vuelta! ¡No vinimos todas rusas soy campeón! Vamos Argentina, sabes que yo te quiero, mejor hay que ganar y ser primero, esta hinchada loca deja todo por la copa, la que tiene a Messi Maradona, punga huevo a la frente de Argentina. Vamos Argentina, sabes que yo te quiero, mejor hay que ganar y ser primero, esta hinchada loca deja todo por la copa, la que tiene a Messi. Vamos Argentina, vamos Argentina, hay que ganar, me voy a ganar y ser primero, esta hinchada loca, la que quiere decir que de nuevo, esta hinchada loca, la que tiene a suerte de la cinta y la que tiene a suerte de mantener a suerte de arriba. ¡Gracias! 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 Messi, chao, Messi, chao. ¡Gracias!